La Navidad Con la música del alma Que se lleva las tristezas Que se alegran los hogares Con su canto de esperanza Volverán las Navidades Como por aquellos tiempos De una estrella que anunciaba Que ha nacido en un pesebre La esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste Porque el niño Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar Le vamos a arrullar Y no te pongas triste Porque el niño Jesús vino a curar tu pena Le vamos a alegrar Tengo la noche buena Oye, dejarle al pasado la injusticia Los rencores Los sueños que se perdieron Y juntos en un abrazo Recibir las bendiciones Que nos tiene el año nuevo Volverán las Navidades Con la música del alma Que se lleva las tristezas Que se alegran los hogares Con su canto de esperanza Volverán las Navidades Como por aquellos tiempos Y una estrella que anunciaba Que ha nacido en un pesebre La esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste Y no te pongas triste Porque el niño Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar Lo vamos a arrullar Y no te pongas triste Porque el niño Jesús vino a curar tu pena Nos vamos a alegrar Nos vamos a alegrar Llegó la noche buena Se juntará la estrella de Belén Se juntará la estrella de Belén Para conocer al rey Emmanuel Tres regalos Los reyes tendrán De la tierra regresar Y no te pongas triste Porque el niño Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar Lo vamos a arrullar Y no te pongas triste Porque el niño Jesús vino a curar tu pena Nos vamos a alegrar Llegó la noche buena Después de celebrar Me quedaba dormido Debajo de mi cama Y estaba un regalo pa'l niño Llegó la noche 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 Gracias.